A ver, os cuento, estamos en High School, un juego que yo ya he subido al canal ¿Qué pasa? Que hace un tiempo sacaron la segunda parte, que es esta de aquí Pero, 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 si quieres entrar a la segunda parte directamente Tienes que pagar un Gamepad, cosa que sinceramente a mí no me apetece Por eso voy a hacer una cosa, que es jugar a la primera parte Pero poneros a vosotros un resumen, no la quiero repetir Porque si vosotros queréis ver esta primera parte entera La tenéis en el canal, en una miniatura, la podéis ver Abajo en la descripción os dejaré el vídeo Así que yo voy a jugarla para poder entrar a esa segunda parte Y os voy a hacer un mega resumen Empezamos en una escuela, todo muy bonito Entramos a clase, los alumnos se sientan Yo me siento en la última fila porque soy muy chulo Y el profesor pasa listo, de repente, pum, se apagó la luz Un monstruo aparece, se come a unos cuantos alumnos Y cuando volvemos a clase, hay algo escrito en la pizarra Mortadela Necesitamos escapar rápido de allí Encuentran la llave de la salida Todos corremos hacia el gimnasio Una niebla nos persigue Y como somos muy listos, se nos ocurre dormir en el gimnasio Hasta el siguiente día Claro, claro, claro Estás que duermo yo allí con un monstruo A la mañana siguiente, nos entra hambre Y volvemos a la escuela Vemos que han destrozado el comedor Y como seguimos siendo super listos, decidimos quedarnos a comer Bajamos unas escaleras Y el gracioso del monstruo aparece pero solo unos segundos Cara mortadela Tenemos que encontrar tres llaves Pero primero encendamos la luz Terminamos en un sitio con un parkour ¿Cómo iba a faltar el parkour en un juego así? Algunos mueren Nos lanzamos por unas tuberías Llegamos a las tiendas de campaña Y resulta que el profesor era el mal Y fin, segunda parte Ahora sí, comenzamos Pero antes deciros que si no estáis suscritos No tardáis nada, dale a suscribirse Si queréis seguir con todas las locuras que hago día tras día Porque he de decir que esta comunidad Está creciendo a pasos agigantados día tras día Y todo gracias a vosotros Y ahora sí Muy buenas chicas y chicas Soy Klaus Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Vale, ahora sí que sí Estamos en la segunda parte de esta historia Repito que si queréis ver la parte 1 entera La tenéis abajo en la descripción El caso es que hemos terminado aquí Y nos han dicho de encontrar una trampilla Parece ser que esta chica la ha encontrado Ah, vale, está aquí Ah, vale, vale, tenemos que poner cosas para poder subirlos Ok, ok Vale, me gusta que haya gente que se conozca la historia Ya lo sabéis, me encanta Porque de alguna forma se hace un poco más fácil Dice, está todo bloqueado Debe haber una llave Voy a seguir a esta chica que parece que es la que se sabe la historia Y efectivamente la llave estaba aquí guardada Decir que he tenido que sobrevivir varias veces a la primera historia Porque los que sobreviven a la primera historia Son los que llegan a la segunda Y os podéis imaginar lo que me ha pasado a mí Como siempre he llegado solo a esa segunda historia Y no quería Y ahora por lo menos parece que han llegado dos chicas más conmigo Es decir, somos tres personas Así que, perfecto Nos están diciendo que la llave que ha encontrado esta chica Tiene que abrir algo Y tenemos que encontrar el kit Pero si abre algo tiene que ser de aquí Porque es muy raro que nos haga volver al principio ¡Ojo la ventana! La ventana y Crao lo encuentra Claro que sí Abre la ventana de la tercera planta Todo el mundo que salga rápidamente Vale, lo tenemos No sé si lanzarme porque voy a estar pendiente de esta chica Y por si no lo sabía Y bueno, este es el monstruo que nos está siguiendo continuamente Y os cogeré para matarlos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Para dónde tenemos que ir? Rápido, por favor, rápido, rápido, rápido No, pero que está aquí Pero que está aquí al lado Oye, oye, que vamos delante suya Pero a quién persigue Persigue solo a esa chica No, oye, que se va a dar la vuelta Ah, no, no Me está mirando Pero es como que el juego le hace ir en esa dirección solo Vamos, rápido, rápido Oye, me está dando mucho miedo esto Porque voy delante del monstruo y me va a matar No, 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 no Rápido, rápido, claro, rápido Vale, me sigue, me sigue No, no, no Parece que corra mucho Vale, vamos a llegar al refugio Ojo al monstruo este, eh Ojito De momento hemos sobrevivido los tres Que es lo más importante de todo esto Y estamos con una especie de central eléctrica o algo así Se cierra la puerta y dice que... Que hay algunas linternas aquí que cojamos una Si yo me he comprado una Ah, tenemos esta también Pero yo creo que alumbra más esta Yo voy a continuar con esta linterna Y vamos a continuar la historia con esta linterna Vale, se abre la puerta Yo voy a seguir a estas dos chicas Que parece que saben por dónde ir Parece que hay un generador Quizá el código de al lado podría ser de ayuda ¿Qué código? Ah, vale, en las puertas hay números Ah, ojo, y aquí también Uno, cuatro, tres, dos Vale, ah, vale, vale, vale Eh, que nos sigue el monstruo Que nos sigue el monstruo Pero bueno La siguiente es la tres No, han matado, se han cargado a alguien Pero bueno Solo quedamos dos Y nos está siguiendo un monstruo Que no podemos aguantar Es imposible ¿Cómo aguantamos esto? Pero que nos sigue, que nos sigue, que nos sigue Creo que la chica ha activado la primera Y la cuarta puerta nos faltaría ¿Qué puertas nos faltan? La cuatro No, la tres y la dos La cuatro, tres y dos Nos faltan la tres y la dos Pero es que el monstruo nos sigue Es imposible Vale, activamos el generador Solo quedo yo, claro que sí Solo quedo yo otra vez ¿Pero por qué? ¿Por qué quedo yo solo todo el rato? Solo me queda la dos Pero es que el monstruo viene Vale, activamos la dos Ahí lo tenemos Oye, que el monstruo está por aquí Es que no sé dónde está Es que no sé dónde está Ay, ahora hay que activar el grande Vale, vale, activamos el grande Ahí lo tenemos, genial Y se abre aquella puerta Pero es que fijaos Es que el monstruo está aquí ¿Pero qué queréis que haga ahora? Que solo quedo yo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, menos mal que me he comprado la linterna A todo esto, el monstruo estáis viendo Que está aquí Se ha quedado un poco atrapado Solo quedo yo Con lo cual este monstruo va a venir Única y exclusivamente a por mí ¿Cómo solucionamos esto? Pues siendo corriendo por la puerta Vamos rápido, rápido, rápido Vale, creo que se ha quedado atrapado el monstruo Creo que ya no está A ver, estoy sufriendo bastante Porque hay un monstruo que te sigue Y esto claramente Si hay más usuarios Pues bueno Porque sigue a los demás usuarios Y tú mientras puedes hacer cosas Pero claro Si eres tú el único que quedas en el servidor Va a ir solo a por ti Mientras tienes que hacer esas cosas Es decir, prácticamente imposible Nos están diciendo que encontremos Todas las llaves Para desbloquear esta puerta A todo esto hay que estar pendiente del monstruo ¡Oh, el monstruo, el monstruo, el monstruo, el monstruo! ¿Pero cómo voy a encontrar las llaves con el monstruo aquí? ¿Cómo voy a encontrar las llaves con el monstruo aquí? ¿Alguien me lo puede decir? Hay que hacer que se quede atrapado Como hemos visto Hay que jugar con muchísima cabeza esto A ver, el monstruo está ahí atrapado Vale, hay que encontrar Mira, una llave, una llave Vale, llave verde ¿Qué dices? ¿Qué dices? O sea, tengo que encontrar las llaves de todos estos colores Mientras el monstruo me... Sigue imposible Es imposible Me voy a ir subiendo poco a poco a estos sitios Porque supongo que estarán escondidas por aquí todas las llaves Es que me está siguiendo el monstruo Es que me está siguiendo el monstruo continuamente, por favor Es que mírale, es que mírale Es que es imposible Hay alguna llave por aquí Es que me va a tocar y me va a matar Vale, voy rápidamente a subirme aquí Es que tengo que encontrar muchas llaves Y el monstruo me está siguiendo Pero por favor ¿Por qué nadie quiere terminar esta historia conmigo? Vale, subimos rápido, rápido, claro, rápido, rápido Hay que hacer que se atranque ahí, eh ¿Hay alguna llave por aquí? ¿Hay alguna llave? Decidme que sí, por favor El monstruo se ha quedado ahí atrapado Pero es que no veo ya Es que me faltan muchas llaves Y el monstruo está ahí Vale, me la tengo que jugar, eh Me la tengo que jugar Porque es que no queda otra ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! No puedo, no puedo, no puedo Es imposible O sea, me estás diciendo que las llaves están por aquí Tengo que ir para atrás Tengo que ir para atrás otra vez No te creo Me tendré que meter otra vez en las salas Es que como me acorrale aquí en la sala No puedo salir ¡Oh, que aquí hay una, que aquí hay una! Vale, vale, vale ¿Dónde está el monstruo? Es que como venga para acá me mata No sé si puedo hacerlo yo solo Es que además hay mucha oscuridad Vale, tengo que... ¡Oh, la roja, la roja! Vale, sigue así Por aquí tiene que haber otra llave Si están las llaves... ¡Mira, la blanca! Lo bueno es que hay conductos Que nos permiten escapar por aquí A otra sala Tiene que haber otra ¿Cuántas me quedan? No sé cuántas me quedan, eh Pero es que no encuentro más No encuentro más, por favor Es que porque me dejan solo en estas historias siempre ¿En serio? ¿Tengo como un mal de ojo en estas historias? ¿O no lo entiendo? ¿Cuántas llaves me quedan a todo esto? Creo que voy a tener que ir a mirarlo Porque por aquí no hay más, ¿no? Por aquí... Lo bueno es que son brillantes Y se ven muy bien Vale, me la tengo que jugar Para ver las llaves que hay, eh Es que esta segunda parte es bastante dura Se ha quedado súper encerrado, eh Se ha quedado súper encerrado Vale, 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 vale Creo que ya no nos puede ver Solo nos queda una llave Que es la amarilla ¡No, no! Se ha quedado encerrado Sigue aquí, sigue aquí ¿Dónde está? Está debajo de las cajas ¡Uh! Ahora sí que se ha quedado encerrado Ahora sí que se ha quedado encerrado, eh Estáis viendo Vale, vale, vale Tenemos que encontrar la amarilla Me estoy pasando esta historia Yo solo y estoy flipando ¿Dónde está la llave amarilla? Por favor, es que tengo muchos nervios encima En esta puerta quizá Es que no, no Esta puerta no se puede abrir Tiene que estar en esta sala Porque... Ah, no, en esta sala he encontrado una Pues tiene que estar en la 3, supongo Aquí no he encontrado ninguna llave Aquí tiene que haber alguna Que no veo Es que no veo Y me falta una llave Y va a venir el... Es que el monstruo Como me lo encuentra en una de estas puertas Está claro que muero Porque no tengo otra opción Voy a ir con esta otra linterna Con esta lámpara que nos han dado El monstruo de momento no aparece Vale, a ver si encontramos otra Por esta sala Me falta una llave, por favor Dime que la encuentro, por favor No hay llave El juego se ha olvidado de una llave De colocar una llave No hay llave El monstruo sigue ahí súper atrapado ¡Oh, la tengo! ¡La tengo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Perfecto! ¡La tenemos! ¡La tenemos! Dice que la puerta está ahora desbloqueada Pero me va a estar siguiendo todo el rato De verdad Vale, puerta desbloqueada Dime que sigue ahí Dime que se ha quedado atascado ahí Para toda su vida ¡No, no, no! ¡Sale, sale, sale! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Y sales ahora Y sales ahora de verdad Voy a hacer una cosa Antes de abrir esta puerta Que se quede atascado ahí Vale, ven conmigo, ven conmigo No te quedes atascado ahí Ven conmigo, gira Pero cara mortadela ¿Quieres venir para acá? Por esta zona, por esta zona Ven, 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 ven Quédate atrapado ahí Ahí, ahí, ahí Eso es, eso es Ahí estás metidito Muy bien Ahí está Vale, ahí está metido, eh Ahí está Espero que no salga Tenemos que apretar el botón Apretamos botón Nos sale Vamos rápidamente Y es un parkour Y es un parkour ¿Cómo les gustan los parkour En este juego? Va, rápido No sé si algo va a subir de arriba O hay que hacer algo El caso es que el monstruo no lo... ¡Ojo! Sí, sí, sí Hay una niebla subiendo Hay una niebla subiendo No puedo fallar No puedo fallar No falles, Crao No falles ¿Estáis viendo que hay una niebla subiendo? Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Oye, pero esto es muy largo Esto es muy largo Pero es súper complicada esta parte Vamos, Crao, por favor Vale, vale Llegamos al final Madre mía Me quiero pasar esta parte yo solo Por favor Es tremendo Llegamos hasta aquí Dime que el monstruo no puede llegar Por favor, necesito un respiro Tenemos respiro Dice, buen trabajo Eso estuvo cerca ¿Qué dura es esta parte? ¿Qué dura? La puerta está bloqueada Presión... Vale, presionamos aquí el intercom Hola, buenos días Soy el servicio de limpieza Y simplemente vengo a limpiar Obviamente Me abre la puerta Y efectivamente Nos abre la puerta La pregunta es ¿El monstruo seguirá por aquí? Sí, porque lo estoy escuchando El monstruo sigue aquí Dice que una de estas puertas Debe de estar desbloqueada Pero si estoy escuchando al monstruo Vale, el monstruo está por aquí, eh El monstruo está por aquí Ojo, porque en una de estas esquinas Me lo voy a encontrar Y me va a dar mucho miedo Oye, una de estas puertas Se tiene que abrir Es lo que me están diciendo Estoy escuchando al monstruo Está por aquí Ojo, ojo Que viene, que viene, que viene ¿Sabéis qué pasa? Que esto con más usuarios Pues sigue a todos Pero es que aquí me está siguiendo solo a mí Quédate atrancado Vale, rápido Esta, no, 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 no ¿Dónde está el monstruo? No sé dónde está No, esta, 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 esta Ah, no, no, esto no cuenta Esta es, no Por aquí, por aquí No, no Por favor, por favor Pero que puerta está abierta Por favor Esta, esta, esta No, por favor Y una se abra ya No, esta, esta Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, por los conductos de ventilación Nos están diciendo por aquí Pero por aquí no veo Por aquí No me hagas esto No me hagas esto Pero que no estoy viendo Esto es otra salida, creo Y aquí hay otra Es que son muchas Ah, y aquí hay otra rampa Vale, vale, vale Uf, tengo que bajar aquí Tengo que bajar Vale, perdonadme que se vea poco Es que no puedo hacer otra cosa Vale, creo que esta es la salida, eh Esta es la salida ¿Lo tenemos? Vale, tenemos que bajar por aquí Que no hay nada que hacer muy rápido Por favor Porque me voy a poner muy nervioso Es que ¿Sabéis qué pasa? Que voy saltando un poco a ciegas Porque no sé lo que me voy a encontrar Me da bastante miedo Este, este monstruo Que te sigue a todos los lados Ojo, ojo parkour Ojo parkour Vamos, vamos Lo tenemos Y llegamos al campamento De la primera parte Oh, oh Dime que he terminado Por Dios Esto, esto es muy, muy duro Vale, vale A ver, se está cerrando No, no, no No ha terminado aquí Dice, porque es aún de noche Dice que vayamos al río ¿Y dónde está el río? ¿En serio? Y me va a seguir este Yo voy a seguir el camino De momento no estoy escuchando al monstruo Pero todos los que seguís estas historias Sabéis esa maldición, ¿no? En plan de que yo siempre las hago solo Pero solo Es que mueren todos siempre Vale, encontramos un puente Claro, todas las monedas son para mí Pero, uff Dice, oh, mira Una catarata Es esta que tenemos aquí Pero es agua verde Pero qué asco Pero quién quiere agua verde Tengo que pasar por aquí, sí Ojo, ojo, animación Ojo, animación ¿Pero qué dices? No, no, no Uff, menos mal Menos mal, menos mal O sea, si me dices que tengo que cruzar Por todas esas zonas Yo solo Es que, es que me salgo del juego Pues, chicos, como estáis viendo Parece ser que lo hemos conseguido Segunda parte superada Segunda parte muy dura Sobre todo para pasarlo Una persona solo Como lo he pasado Pero bueno, por fin lo hemos pasado Y muchas gracias Por todo el apoyo Que reciben estas historias Porque veo que os están encantando Y a mí me encantan Y como siempre Muchas gracias por acompañarme Un día más Y nada, ya sabéis que Un buen like ayuda Un montonazo Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada, me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!